¿Funcionó? Sí, funcionó. Ya nos sentiremos frío. Buenos días, papi querido. Buenos días, cariño. Papá, me quemé la mano. ¿Fuiste al horno? Ajá. Empecemos a comer. Volveré en un rato. Siéntate con nosotros. Te hice empanadas. Voy a traerlas. ¿Hiciste empanadas? Las que más te gustan. Hija, prepárate. Mi niña, come esto. Aquí tienen. Oh, empanadas de carne. Están deliciosas. En buena salud. Rahaf, mi amor, también deberías comer. ¿Te gusta, hija? Ajá. Pero, hija mía, agradece a la hermana Afra. Que Dios te bendiga, hermana Afra. Salud y felicidad, mi amor. Poco a poco, ella aprenderá todo. No hay problema. No quiero que me dé las gracias. Quiero que coma y sea feliz. No te molestes más en esas cosas. Está bien, no te preocupes. Me importa mucho Él. Todos te importamos mucho. Eres nuestro regalo de Dios. Vamos, mi amor, termínalo. ¿Necesitas algo del mercado? No, cariño. Iré al médico. Si falta algo, lo traeré. Mi niña, dime, ¿quieres algo? Papi, ¿recuerdas lo que me prometiste? Dime qué te prometí. Me dijiste que me comprarías el vestido rojo que me gustó ayer. Y me dijiste que sería pronto. Ah, lo recuerdo. Te daré dinero para esto. Vayan juntas y compren el vestido. Muchas gracias. Eso no es suficiente. Por si necesitan algo más. ¿De acuerdo? Me voy. Nos vemos por la noche. Que Dios esté contigo, papá. Voy al balcón a despedirme. ¿Acaso no te advertí que no pidieras dinero a tu padre? Mi padre nos dejó dinero extra. Todo esto es mío. Quiero comprar el vestido. No me pongas nerviosa. Ve y limpia la mesa. Desde la mañana me duele la cintura. Limpia también la cocina. Y no te olvides de lavar los platos. Está bien. ¿No me oíste? Te dije que está bien. Ten más respeto. Ten cuidado. No sabes hacer nada. Estúpida. Cierra la puerta. Tráeme una taza de agua. No te olvides de la palabra. Voy a dormir un poco. No me molestes. Está bien. Ve y tráeme esa manta. Pon la mesa rápido. Esta chica no sabe nada. Vamos, termina rápido. ¿Qué esperas? Cierra la puerta. Vamos, termina rápido. Afí, termina rápido. Seguimi whichise de todas formas deappelle dedicar la puerta. ¿Qué estás haciendo? Shh, no levantes la voz, nos oirá. Ella te hizo limpiar los platos. Sí, lo hizo. ¿Por qué no se lo dices a tu papá? No puedo decírselo. ¿Por qué? Me dijo que si le decía a mi papá me echaría de la casa. También que me mandaría a un internado. Me dijo que lo podía convencer. Sé más paciente. Tenía un amigo en el internado que se escapó. Me dijo que esa escuela es muy mala. No podrá soportarlo. Al menos estás en casa. No pasas hambre como nosotros en la calle. No pude traerte comida anoche. No quedaba nada. ¿Hay comida ahora? Ah, quedaron algunas empanadas. Tómalas. ¿Tienes frío? Mucho, pero de días mejor. ¿Dónde dormiste anoche? En mi lugar de siempre. Mira, esta tarde intentaré conseguirte algo. Si vienes, no le des comida a Othman. ¿Por qué? Porque él y yo peleamos. ¿Y por qué? Porque él quiere un tributo. ¿Qué significa tributo? No te preocupes. No vuelvas aquí otra vez. Voy por la tarde. La última vez, Afra nos vio y se enfadó mucho. Vete. No quiero que me descubra. No quiero que me dejes. No quiero que me dejemos. No quiero que me despedinamente. No quiero que ríи. No quiero que te voy a hacer. ¡Ay! ¡Alá! ¿Y ahora qué fue ese ruido? ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste? Cayeron por error. Y te golpearé por error. No sabes nada. ¡Qué estúpida! Limpiaré el suelo ya mismo. Claro, límpialo. Para eso estás aquí. Escucha, voy al médico ahora, pero quiero que toda la casa esté limpia. Limpiarás todo. ¿Lo entiendes? Sí, entiendo. Mírame. Ten cuidado al trabajar. Y no me pongas nerviosa. Será la última vez. Mírame. Mírame. Gracias por ver el video ¿Por qué no has salido hasta ahora? Saldrá después de un rato. A veces interfiere un poco con la lección. No quiero perder el avión. No se preocupe, no llegaremos tarde. Aquí está ella. Ven rápido, Rehan. ¡Mamá, viniste a buscarme! ¿Entonces nos vamos de viaje? Mi amor, yo me voy al aeropuerto. ¿Por qué quieres viajar? Porque tengo una entrevista. Quiero viajar a Ankara. Dije que vendría a verte antes de irme. ¿Cómo estuvo la lección de francés? Aburrido. ¿Por qué? Siempre lo mismo. Rehan, mírame, mi amor. No quiero mirar. No hagas eso, hija. Sabes que tengo que irme. No. No. No, no, no. ¡Hola! ¡Oh, Dios! ¿Qué debo hacer ahora? ¿Qué debo hacer ahora? Seguro que me matará. ¿A dónde crees que vas? No hay pan. Dije que iría a buscarlo. ¿Terminaste las tareas? Sí, terminé. Bien, no te demores. No quiero verte jugando. ¿Tienes la llave? No me molestes al dormir. Quiero descansar. Está bien, entendido. Sí, está bien. Ahmed te llevará a casa de tu padre. Te quedarás con él hasta que regrese de mi viaje. ¿Quieres que me quede con mi padre? ¿En serio, mamá? ¿En serio? No, no quiero eso. Ya estuve en su casa el fin de semana pasado. Hija, ¿por qué estás haciendo esto? En mi ausencia, te quedarás con tu padre. Mamá, por favor, no quiero quedarme con él. Podría quedarme sola en casa. Estás bromeando. ¿Por qué no? Podría quedarme con mi hermana Mariam. Es posible que te quedes sola. Si tu padre te escucha, se pondrá molesto. Si a él no le importa. No me quiere tanto como antes. ¿De qué hablas? ¿Que tu padre no te quiere? ¿Sabes qué va a pasar esta noche? Dime, ¿qué? Hay una fiesta. ¿Una fiesta? La fiesta de cumpleaños de Gofran. ¿Es la fiesta de cumpleaños de Gofran? Yo no quiero ir a esa fiesta. ¿Por qué, hija? Perdón, mamá. Ella no me cae bien. ¿Qué quieres decir? ¿No te parece vergonzoso decir eso? Ella es como tu hermana. No, no es como mi hermana. Es arrogante. Cuando la veo, me pongo nerviosa. Mamá, me gustaría volver a casa. Te lo ruego, por favor. O déjame ir contigo. Mi amor, me haces enojar. Por favor, no seas cerca. Tengo hambre. Yo también tengo hambre. La policía está revisando las bolsas. Está bien. Lleva a Rehama a casa de su padre. Él la está esperando. Ya no tengo tiempo para ir contigo. Retrasaré mi cita. Sí, señora. Toma dinero y compra un regalo para Gofran. Ahmed, toma el otro camino para evitar el tráfico. ¿Está bien? Está bien. Mi querida Rehama, cuídate. No olvides lo que te dije. No olvides lo que te dije. No olvides lo que te dije. No, no hace falta. ¿Por qué, hija mía? No tengo un hogar. ¿Qué significa eso? No tengo casa. De todos modos, estoy bien. Mi niña, ¿estás segura? Déjame llevarte al hospital para revisarte. No me siento cómodo así. No, no me pasa nada. Vamos, déjame llevarte. Estoy bien. No me pasa nada. Como desees, hija mía. Ten cuidado. ¿Y pasó algo, Ahmed? No pasó nada. ¿No se dio cuenta del coche? No lo vio. Le dije que podía llevarla, pero no tiene casa. ¿Qué significa eso? ¿Se queda en la calle todo el tiempo? No entendí bien. No todos tienen casas donde dormir. La vida es dura. Ahmed, vamos a acercarnos a la chica y ayudarla, por favor. Escucha, no podemos. Tu padre espera. Si nos retrasamos, se enfadará. Voy a buscar agua. ¿Quieres que te traiga algo? No, no quiero nada. Está bien. No, no quiero nada. Reham, te traje chocolate. ¿Reham? ¿Reham? No, no quiero nada. No, no quiero nada. No, no quiero nada. Eres la chica que estaba en el auto. Así es. ¿Por qué volviste aquí? Estaba preocupada por ti. Estoy bien. Puedes irte si quieres. Mira, hermano Ahmed, con quien hablabas hace un rato, dijo que no tienes una casa. ¿Dónde está ahora? Lo dejé con el auto. Ven con nosotros si quieres. No es necesario, gracias. Entonces dime, ¿a dónde vas ahora? Tengo una casa. ¿Por qué dijiste que no tenías una? Porque hoy escapé de ahí. ¿Escapaste de casa? Sí. ¿Por qué? Porque rompí un jarrón. ¿Rompiste un jarrón? ¿Alguien se escaparía solo por eso? Si tienes una madrastra como la mía. ¿La esposa de tu padre? Sí, esa. Sí. ¿Significa que ya no quieres volver a casa? No lo sé. Tal vez vuelva tarde cuando mi padre esté. Se me ocurrió una idea. ¿Tienes una idea? Iremos a buscar el mismo jarrón y lo compraremos. Pero no puedo. No tengo dinero. Yo tengo dinero. ¿Es suficiente? Vamos, acompáñame. Hace un rato lo vi. Hermano. Por favor. ¿Qué es esto? Perdí una niña aquí que tiene casi ocho años. ¿La has visto? No, hermano. No la vimos. Dígame que sí. Esta tarde nos quedaremos en el jardín. Tengo mucha hambre. ¿No es ese el que estaba conduciendo el auto? Creo que sí. Pequeños. ¿Vieron a una niña con cabello castaño? Su edad está entre siete u ocho. No, no la vimos. Si ven a una niña así, les daré mi número. Llámenme, ¿de acuerdo? Está bien. Les daré dinero. No lo olviden. Está bien. ¿Oíste lo que dijo? ¿Lo oíste? Despacio, despacio. Ocúltate, ocúltate. ¿Esta es la casa? Sí, aquí es. Me pregunto si hay alguien. Sí, hay alguien. La esposa de mi padre. Creo que está dormida. ¿Crees que vio el jarrón roto? Si lo vio, me matará. Rejams, sostén el pan. Quédate aquí. No tardaré. Está bien. Quédate aquí. Cuando te diga que entres, entra a la casa. Está bien. ¿Dónde estabas? Te dije que fui a buscar pan. Te dije que no llegaras tarde. Sí, pero no llegué tarde. Tardaste tres horas. ¿Crees que soy estúpida? Ve y hazme café. Está bien. Ven, rápido. ¿Te dijo algo? Creo que no lo ha notado aún. Vamos, rápido. ¿Rajaf? Llegó. ¡Rápido! ¿Dónde estabas? Estoy aquí. ¿Qué haces aquí? ¿No te dije que me hicieras café? Sí, mis tareas aquí no están completas aún. Siempre tarde y descuidada. Vamos, ve a la cocina. No es una niña, es un mono. Hermana Afra, no puedo encontrar la cafetera, hermana Afra. ¿Puede venir? Está ciega. ¿No lo ves frente a tus ojos? No sé qué te pasa hoy. Vamos, haz café. Me va a explotar la cabeza. Vamos, ven. Ven, rápido. Ven aquí. Vamos, vamos, vamos. Ven, rápido. Corre. Corre. Bien, espérame aquí. Voy a hacer la café y vuelvo, ¿está bien? Está bien. Voy a hacer la café y vuelvo, ¿está bien? Voy a hacer la café y vuelvo, ¿está bien? Voy a hacer la café y vuelvo, ¿está bien? Voy a hacer la café y vuelvo, ¿está bien? Voy a hacer la café y vuelvo, ¿está bien? Voy a hacer la café y vuelvo, ¿está bien? Voy a hacer la café y vuelvo, ¿está bien? Voy a hacer la café y vuelvo, ¿está bien? Voy a hacer la café y vuelvo, ¿está bien? Voy a hacer la café y vuelvo, ¿está bien? Voy a hacer la café y vuelvo, ¿está bien? Voy a hacer la café y vuelvo, ¿está bien? Voy a hacer la café y vuelvo, ¿está bien? Pero qué tonta. ¿Quién te dijo que sirvieras café? Tu padre estará aquí pronto y la comida no está lista. Vamos, ve. Está bien. Quiero decirte que aún no he hecho mis deberes escolares. Oh, ¿en serio? Oh, por Dios. Debiste pensar en eso antes. ¿Ahora te acuerdas? Yo... ¿Qué? Termina y haz lo que quieras. Qué tonta eres. No sabes hacer nada. Llegué. No tengas miedo. Ven, siéntate. Muchas gracias, Reham. Gracias a ti, ella no se enteró ni sintió nada. Estoy muy feliz. Te devolveré tu dinero, pero no de inmediato. No es necesario. No lo necesito. No acepto aún no. Dame tu dirección y te lo devolveré cuando pueda. El tío Ahmed está esperando. Si quieres irte, vete ahora mientras toma café. Pero... Honestamente, no quiero ir. ¿Por qué? Cuando el hermano Ahmed fue a la tienda, escapé. ¿Escapaste? ¿Por qué? Me iba a llevar a un lugar al que no quería ir. ¿A dónde? A casa de mi padre. ¿Por qué no quieres ir a casa de tu papá? Me gusta ver a mi papá, pero no quiero ir a su casa. Te diré por qué. Mis padres están separados. Papá está casado con otra mujer. ¿En serio? ¿Sabes que él llama hija a la hija de su mujer? Ahora entiendo. Esa chica es muy consentida. Por eso no me gusta ir a su casa. ¿Puedo quedarme aquí hoy? Por supuesto. ¿Puedo ir a esconderme a tu habitación? Es que esta es mi habitación. ¿En serio? Bienvenida, hermana. Hola. Vine a ver cómo estabas. Vamos, pasa adelante. Siéntate. Es una pariente de la hermana Afra. ¿Alguien puede venir a esta habitación? Nadie viene. Espérame aquí. Voy a terminar mi trabajo en la cocina y volveré cuando termine. De acuerdo. Un momento. ¿Qué pasó? Hermana Rahaf, ahora tengo un poco de hambre. Voy a preparar el almuerzo y te traeré algo. No te preocupes. Está bien. Shh. No hay gas y la casa está fría. A veces encendemos la chimenea. No sabes cuánto lamento haberme casado. Si hubiera pensado bien, no me habría casado con este hombre. Y además, mi hermana también tiene una hija. Te aconsejé que no te casaras con alguien con hijos. Y mi madre me lo dijo. Pero no escuché y mira el resultado. Pero al menos no pagas alquiler. Alabado sea Dios, que tiene casa propia. Pero no es una buena casa. Como puedes ver, hay que reparar muchas cosas. Con dinero, no estaría aquí ni un minuto. ¿A dónde quieres ir? Volvería a mi pueblo de inmediato. Compraría una casa bonita al lado de mi madre. ¿Qué hay de tu esposo? Él decidirá. Si quiere, se queda. Y si quiere, se va. Pero no quiero a su hija. ¿Podría él dejar a su hija? Claro que podrá. Él tendrá un hijo conmigo. Así es. Espero que me entiendas. Mi problema es con su hija. Pensé que si tenía un nuevo trabajo, nuestras vidas cambiarían. Gracias. La comida estuvo deliciosa. Gracias. Salud y bienestar, alma mía. ¿Qué hiciste hoy? Como siempre, las labores de la casa. ¿Entonces hoy Rajaf no te ayudó? Fue a buscar pan. Le tomó más de tres horas. No sabía cómo volver. Deberías molestarte con ella. Hija mía, ¿por qué hiciste eso? Mientras el presidente indicaba que daría más tiempo a su equipo económico para obtener resultados. Y ahora les presentamos las noticias de todo el mundo y del país. Lamentablemente, continuamos con la noticia de la pérdida del vecindario de Jaquín Pazá. Hoy, alrededor de las dos... Nuestro vecindario. En el área de Jaquín Pazá, en Estambul, la niña de ocho años, Reham Somnes, ha desaparecido. ¡Ah! ¡Reham! La madre de Reham Somnes, Luna Somnes, lo dijo en una declaración. Habló sobre su hija. Ofrecerá una recompensa a quien encuentra a su hija. ¡Qué lástima! Ella debe estar muy triste. Dios sabe dónde está. Quien la encuentra recibirá una recompensa. ¡Qué tierna! Me parece muy mimada. Hija mía, ten cuidado y no te alejes más de casa. Cuando juegues, házalo cerca de casa. Está bien, papá. Papá. ¿A dónde vas? Tengo una tarea para la escuela. Bien, mi alma. Ve y estudia. No tengas miedo. ¿Alguien sabe algo? No, nadie sabe, pero algo sucedió. ¿Qué pasó? Dijeron en la televisión que estás perdida. ¿Qué? Y tu madre dijo que dará una recompensa a quien te encuentre. Eso es porque piensan que estoy perdida. Sí, ¿qué pasará ahora? No lo sé. Están muy preocupados por ti. No me importa. Ellos no me quieren. ¿Esa mujer es la esposa de tu padre? No. Estoy hablando de mis padres reales. Ellos no me aman ni se preocupan por mí. Yo también tengo un padre que no se preocupa. Especialmente después de casarse. Hija mía. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Papi, estoy preparando mis libros. Aún no he terminado. Ven y estudia allí. Aquí hace frío. Vas a resfriarte y ponerte enferma. No, papá. No tengo frío. ¿Te ayudaré a estudiar? No es necesario, papá. Hija mía, ¿dónde estuviste hoy? Fui. Compré pan. Jugué un poco con mis amigos en la calle. Hija mía, no dejes sola a Afra. Puede que necesite tu ayuda. ¿Acordamos eso? De acuerdo, papá. Vamos, termina tus elecciones. Vamos, vamos. Iban a descubrirme. Tienes razón. Tu papá demuestra que se preocupa por ti y te quiere mucho. ¿Cómo lo sabes? Él vino a preguntar por ti. En cuanto a mi papá, nunca me preguntó si necesitaba ayuda con mis estudios. Por eso tienes suerte. Olvidé que iba a traerte comida. Juro que tengo mucha hambre. Te traeré comida ya mismo. Oh, señorita Rahab. ¿Dónde estuviste? Fingiste que tenías tarea para poder escapar. Realmente tengo tarea. Sí, por supuesto. Sé bien que estás estudiando. Descansa un poco. Mañana te mostraré. Oh, qué grosera. Me dejó hablando sola. Por fin pude traerte. Muero de hambre. No te dije que no vinieras más. Me dijiste que vendrías y me traerías comida. No pude. ¿Sabes que hoy Otman comenzó a correr detrás de mí en la calle y un auto casi me atropella por su culpa? Pero te advertí y te dije que no te acercaras. No me acerqué a ellos, pero ellos a mí sí. Voy a resolver este problema. No te preocupes. ¿Tienes hambre? No he comido nada desde la mañana. Toma esto. ¿Quién es ella? Es una invitada. ¿Por qué está parada ahí? ¿Qué quieres de ella? Vamos, vete, antes de que nos vean. No te preocupes, te traeré más, ¿de acuerdo? De acuerdo. Rahab. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el plato de empanadas? ¿Compartiste nuestra comida? No. Cállate. Te conozco bien. No mientas más. ¿Crees que nos sobra la comida como para compartirla? No distribuí las empanadas. No me mientas más. Voy a cerrar la puerta de la cocina ahora y ya no podrás entrar. No la cierres. No la cierres. ¿Ella cerró la puerta? ¿Has visto a Rahab? Sí, claro, la vi. Estaba estudiando. ¡Me voy! Pasa todo el día en la calle. Ahora comenzó a estudiar. ¿Qué le se te ocurra? ¿Le llevaste el vestido que quiere? Sí, mi amor. ¡Me voy! ¡No volveré! Ella es una niña pequeña. ¡Aléjate de mí! Y no sabe lo que quiere. ¡No volveré! Le voy a coser un vestido. No te estreses. No estoy cansada, mi amor. Es mi trabajo. No necesitamos gastar. Tienes razón. Debemos ahorrar para el bebé. ¡Vuelve, chica! ¿A dónde vas? ¡Te estoy hablando! Oh, hermano. ¿Dónde puso la llave? Tengo mucha hambre. ¿No abrirá hasta la mañana? No creo que la abra antes. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Ojalá Lon hubiera dado todo a Hamil. No sabías que pasaría eso. No es tu culpa. Tengo una idea. ¿Cuál es? ¿Qué te gustaría decir? Cualquiera que tenga la voluntad puede hacerlo imposible. Y quien tenga un objetivo puede lograrlo a pesar de todas las dificultades que pueda enfrentar. Hoy vino mi pariente a verme. ¿Sí? ¿Cómo está ella? Está bien. Viene a verme de vez en cuando. Si necesito algo, ella puede ayudarme. Si queremos dinero, nos lo prestará. ¿Por qué pediríamos prestado? Porque daré a luz pronto. Esa es la razón. También me dijo... ...que la fábrica donde trabaja necesita un trabajador de noche. ¿La fábrica de aceite? Ajá, sí. Está bien. Le diré a mis amigos. Pero yo le dije que tú podrías hacerlo. ¿Segundo empleo? Ajá. No haces nada por la noche. En ese caso tendremos otro ingreso. Y nuestra situación financiera mejorará. Por supuesto, si quieres. Mañana iré a la fábrica a indagar más. En el próximo periodo nuestros gastos serán altos. Por eso te lo menciono. Es correcto. Tienes razón. Podrías intentarlo. Ojalá hubiéramos encontrado a la niña perdida. La buscamos todo el día y no la encontramos. ¿Quién sabe cuánto nos habría dado ese hombre? Mañana por la mañana buscaremos de nuevo. Oye, ¿no es ese? Sí, es él. ¿Qué compra en esa tienda de cosas ricas? Parece que están comiendo algo. Te juro que tengo mucha hambre. Espera, lo veremos ahora. No comas más. No queda nada. Dame un pedazo. Tengo mucha hambre. No queda nada para darle a las chicas. Yo daré una si puedes dárselas a las chicas. Está bien, las llevaré. Nos vemos mañana. Cuídense, ¿sí? Nos vemos. Vamos a ver qué hacen. Cuídense, cuídense, cuídense. Mi niña, ¿aún no te has dormido? Iba a dormir, papá. Buenas noches. Felices sueños, mi amor. Buenas noches, hermana Afra. ¿Escuchaste eso? No, no escuché nada. Vamos, hija, que duermas muy bien. Buenas noches. ¿Por qué llegas tarde? No llegué tarde. Llevo un rato aquí y no abriste. Vamos, muéstrame qué nos trajiste. Mis amigos comieron algo de comida. ¿Por qué comiste tanto? No nos dejaste nada. Tomé dos manzanas del jardín. Cómenlas. Está bien. Muchas gracias. Justo al lado hay una chica de su edad. ¿Quién es ella? Dijo que tenía una hermana. ¿Crees que es ella? Ella quiso decir cuando la esposa de su padre dé a luz y tendrá un hermano. Ah, pero ¿quién es ella? No sé, pero Jamil compró algo en el almacén y se lo dio a ella. ¿Es posible que sea la niña perdida? No, es imposible. ¿Qué está haciendo en la casa de Rahab? Cierto. ¿Qué piensas? Deberíamos preguntar quién es. ¿Te has vuelto loco? ¿Qué haremos si es ella? Irán antes y se llevarán la recompensa. ¿Cómo podemos saberlo? Espera un poco hasta que entendamos algo. Vamos a sentarnos un rato. Las lave, tómalas. Cómetelas ambas. ¿Quieres decir que estás llena? Sí, estoy llena. Esta manzana está muy buena. Es cierto. Manchaste tu ropa. Gracias, Rahab. Me pregunto si durmieron. Sí. ¿Viste cómo me he escondido? Te vi. Qué bueno que no fui a lo de mi padre. Me habría aburrido mucho en la fiesta de cumpleaños de esa niña. ¿Crees que las fiestas de cumpleaños son aburridas? Te aburrirás si no te gusta el anfitrión de la fiesta. Yo pienso que sentarse juntas y comer es lo mejor. Creo que no la celebraron porque pensaron que estás perdida. No, yo creo que están celebrando. Incluso mi papá podría no haber notado que no estoy en la fiesta. Manchaste tu ropa otra vez. ¿Qué te parece si te doy un pijama? Sí, dámelo. Tu vestido es muy bonito. Muchas gracias. ¿Quieres probártelo? Oh, sí. Olvidé traer agua. ¿Tienes sed? Si quieres, te traeré agua. No te molestes, cariño. Yo iré. Muy bonito. Te queda muy bien. También me parece hermoso. Si te gusta, puedes quedártelo. ¿Estás hablando en serio? En serio. No te puedes imaginar cuánto me gusta. Dime, ¿qué es lo que haces? Nada. ¿Dónde conseguiste ese vestido? Te estoy preguntando. ¿Te comió la lengua el gato o qué? Respóndeme. Encontré este vestido en la calle. ¿Dónde conseguiste ese vestido? Créeme, lo encontré en la calle. ¿En la calle? ¿Crees que soy estúpida o qué? No. Dime la verdad, no mientas. Lo robaste. Te dije que encontré el vestido en la calle. ¿Qué estás haciendo? ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres? ¿Lo robaste dinero a mí? Vamos ya, quítatelo. Vamos. Eres una mentirosa y ladrona. Lo robaste en el mercado, no es así. Créeme. No lo robé. No estoy mintiendo. Sí, claro. ¿Quién quiere desechar un vestido así? Eso es lo que faltaba. Robar. Estoy harta. Por favor, dame el vestido. En tus sueños. Le diré a mi papá sobre ti. No tengo miedo. Se lo diré antes que tú. Temprano en la mañana le diré que te ponga en un internado. Ya no puedo soportarte más. ¿Un internado? Quizás un internado. Tal vez un orfanato. No importa. Quiero deshacerme de ti. Mi padre no me enviará a ningún lado. Es lo que piensas. Pero cuando sepa que eres una ladrona, no dudará y te enviará lejos. No sigas acusándome de robar. No robé nada. Cállate. No quiero escuchar tu voz. Deja de volverme loca. Rajas, ve y dile a tu padre que no robaste el vestido. Si voy y se lo digo, sabrán que estás aquí. Primero me iré yo. Y luego irás y hablarás con tu padre. ¿A dónde irías hasta ahora? No lo sé. De ninguna manera. No te dejaré ir. ¿Y si esa mujer se lo contara a tu padre? ¿Crees que mi papá me abandonará? No creo que te abandone. ¿Y si me abandona? ¿Qué quiso decir con lo del orfanato? Un lugar donde se quedan aquellos que no tienen familia. No quiero ir allí. Rajas, déjame ir. Yo iré contigo. ¿Quieres venir conmigo? ¿A dónde? No importa dónde. Si no voy sola, Afra me sacará de cualquier manera. Y así no te dijo sola. Rajas, ¿estás segura? ¿Y si tu papá se molesta? No se molestará. De hecho, mi papá solo piensa en el niño que vendrá. Si me voy contigo, tal vez ellos se den cuenta de mi valor. Vamos. Vamos. Hace mucho frío. Camina. ¿A dónde vamos ahora? No lo sé, Reham. ¿Escuchas a esos perros? No tengas miedo. Vamos. Vamos a la mezquita. ¿Deberíamos ir ahí? Sí. Un día mi papá me dijo que si alguien no encuentra un lugar, pueden quedarse en la mezquita. No lo dejes ir. ¡Toma! ¡Animal, suéltame! No te dejaré. ¡Suéltame! ¿Por qué te metes? ¡Yo soy yo! ¡Suéltalo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Sirhan. Sirhan. Sirhan, no escuchaste eso. No. No escuché nada. Escuché un ruido extraño. No es importante. ¿Siguen afuera? No los veo. Tal vez se fueron. Si Jamil no hubiese ayudado, no podríamos haber escapado. ¿Cómo supieron que eras la niña perdida? Seguramente por las noticias. No podremos escapar. Rahaf, ¿alguna vez viste pelear a esos chicos? No, no los había visto pelear antes. Solía llevarles comida todos los días. Pero luego peleaban entre ellos. Empezaron a obligarme a elegir. Pero tú los estabas ayudando a ambos. Sí. ¿Qué debemos hacer ahora, después de lo que pasó? No tenemos opción. Esperaremos hasta mañana. Yo pienso que si le hubieras contado a tu papá, habrían hablado y se entenderían. Sí, tienes razón. ¿Estás segura de que nadie vendrá? No tengas miedo. Nadie vendrá. Seremos como hermanas. Completamente. Ojalá pudiéramos quedarnos siempre así. Ojalá que sí. Jugaríamos juntas y no nos aburriríamos. Sí, vamos juntas a la escuela. Ojalá. Sabes, nunca en mi vida tuve una compañera como tú. Yo tampoco. Creo que vi una sombra pasar. ¿Tienes miedo de la noche? A veces. Yo también. Hace mucho tiempo, cuando tenía miedo por la noche, solía ir con mi papá. Pero ahora me acostumbré a la noche. ¿Tienes miedo de la noche, solía ir con mi papá, solía ir con mi papá, solía ir con mi papá. ¿Qué pasa? Rajaf. Rajaf. ¿Papá? Mi niña. Mi querida, buenos días. Buenos días, papá. Basta de dormir. Oh, papá, ya me levantaré. ¿Estás bien? Estoy bien, no te preocupes. Creo que Afra todavía no le ha dicho nada. Ajá. Afra. ¿Por qué la puerta está cerrada? Yo la cerré. Porque durante la noche hubo un ruido muy fuerte. No entendí por qué hacía ruido. Por el aire que venía de la ventana. De todos modos, entra y descansa. Bravo, cariño. Viniste a ayudar a la querida Afra. ¿Le dijiste algo? Si quiero, se lo diré. Y si no quiero, no. No quiero dejar a mi papá y alejarme de él. Deberías hacer lo que te dije. Está bien. Si no me escuchas, te echaré de la casa. Hoy tenemos trabajo. Deberías vaciar tu habitación. ¿Por qué debería vaciar mi habitación? ¿Qué quieres decir con por qué? Porque mi hijo viene. ¿Y yo qué? El resto de las habitaciones no reciben sol. No tenemos otra solución. La habitación del niño debe recibir sol. ¿Y dónde debería dormir? Ya eres grande. Puedes dormir en cualquier lugar. Pero... Sin objeciones. ¿Qué te pasa? ¿Dónde debería poner al niño? Vamos, ayúdame a hacer el desayuno. Vamos, ayúdame a hacer el desayuno. ¿Qué estás haciendo, papá? Busco trabajo. ¿Pero por qué buscas otro? Es adicional. Tu hermano nacerá pronto. No entiendo. ¿Cuánto más vas a trabajar? Ya trabajas todo el día. No te preocupes, hija mía. Tu padre lo solucionará. Mi amor, ¿cuándo volverás? No llegaré tarde. Quiero pasar por este lugar para trabajar. Volveré por la tarde. Bueno, que Dios te conceda éxito. Adiós. ¿Rajab? ¿A dónde fue esta niña? Vamos, limpia la mesa y lava los platos también. Quita el polvo y después de que termines, empieza a vaciar tu habitación. Bueno, ¿a dónde vas? ¿Qué te importa? ¿Desde cuándo me preguntas? Perdón. Vamos, no pierdas el tiempo. Puedes venir ahora. Se fueron. Por fin. Toma, ponte esto. Vamos a desayunar juntas. Vamos, ven rápido. Tengo mucha hambre. ¿Cuándo es que volverán? No lo sé, pero les llevará mucho tiempo volver. Eso significa que comemos tranquilas. Pero tengo mucho por hacer. ¿Qué trabajo? Debo limpiar la casa. Si quieres, puedo ayudarte. ¿Estás hablando en serio? Por supuesto, trabajemos juntas. Voy a traer leche. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 La verás después, todavía no está ¿Y por qué no? Porque aún no la ha terminado Muévete ¿Qué es lo que me ocultas? No te estoy... Ya es suficiente, basta Esta niña me vuelve loca ¡Abre la puerta! ¡Cierra la boca! ¡Abre la puerta! ¡Tengo que ayudar! ¡Te suplico que la abras! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Es la misma niña Imposible Pero se parece mucho a ella Sí lo es Estoy segura de que lo es Mi amor Ven aquí No puedo dejarte afuera con este frío Tranquila, mi niña Tu nombre es Reham Para mí eres un boleto de lotería Reham ¿Estás bien? Mucho frío ¡Abre la puerta! ¡No nos la cierres! ¡Ábrela! ¡No! ¿Puedes darme agua? Toma Ella me reconoció Vio mi foto en el periódico Sí, por eso te dejo entrar de nuevo Hola Quiero hablar con la señora Luna Dile que encontré a su hija No tengas miedo Saldremos y aquí está bien Apúrate Vamos Vamos, Reham Date prisa Te ruego que te apresures más Vamos, Reham ¿Qué? Se escaparon ¿Me esperas en la puerta? Afra ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Sí, bien Nada aquí Todo bien Llegaste temprano Sí Terminé mi trabajo temprano ¿Dónde está Rajaf? Rajaf ¿A dónde iría ella? Estaba jugando Rajaf, ¿a dónde vas? Con tu amiga Vení a ver cómo estaban ¿Qué pasó? Ay, está enferma Necesito sacarla de aquí rápido Antes de que alguien la vea Estoy muy cansada Y también fría Vamos, rápido Antes de que alguien nos vea Ven, te esconderé Conozco la calle Vamos ¿A dónde fue esta niña? Ya me estoy preocupando mucho Puedo ir a ver dónde está No, no es necesario Ya vendrá Ayer le advertí Que no jugará lejos de casa Cierto Detente Ya vio Yo abro Dígame Soy el investigador Salí Oshan Queremos ver a la señora Afra Afra ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está? Tranquilícese, señora Tranquilízate ¿Tu hija? Sí, mi hija ¿Dónde está mi hija? Dime ¿Dónde está mi hija? Espera un momento ¿Dónde está ella? Ahora te calentarás un poco Otman y sus compañeros te esperaron en la puerta esta mañana ¿De verdad? Sí Luego el hermano de Fakri los llamó ¿Quién es el hermano Fakri? Es un hombre sin piedad Toma nuestro dinero y nos deja sin nada Rahab Ahora estoy mejor Vamos, vayamos a mi casa, tú y yo ¿Estás segura? Sí Quiero decir, ¿quieres regresar? Sí, pero quiero que vengas conmigo No quiero dejarte Sí, déjame calentarme un poco Luego te llevaré y te mantendré a salvo ¿Cómo es que no me dices, Afra? Vamos, habla Cuéntenos, señora ¿Cuándo fue la última vez que vio a las niñas? Hace como media Dinos, ¿dónde podrían haber ido? No lo sé No de ti, Afra, no Eso es, ¿ahora qué hacemos? Informaré a todas las unidades de seguridad en la zona Unidad 54, oficial Hay un lugar donde podrían haber ido ¿Dónde? ¿Dónde está eso? Es una casa abandonada Otma, mira Es la chica Sí, lo es ¿La chica del periódico? Sí, hermano Fakri Es nuestra oportunidad Pero Hamil está con ellos Espera un momento ¡Hamil, rápido! Nuestros amigos están atrapados en otro carril ¿Qué? Nos vamos, no te preocupes Está bien Vayan por este camino entonces Porque está más cerca de ustedes ¡Vamos, rápido, rápido! Cariño Hija Te extrañé mucho, papá De acuerdo Cariño Mi amor, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? Dime No te preocupes Estoy bien Hija mía Me asustaste ¿Qué te trajo aquí? Yo iba con Rehjem a la casa de su papá Me asustaste Rehjem estaba enferma Luego Otman nos siguió y nos atufó en el camino Yo anoche me quedé en casa de Rahaf Sí, eso es cierto ¿En serio? Así es Nosotros encontramos a tu hija ¿Es así? No la encontramos Ella vino a nosotros y la cuidamos ¿Es así, hija? Mamá, Rahaf y yo nos hicimos amigas Ella me ayudó Hizo todo para protegerme Entonces Rahaf merece la recompensa Si me lo permiten A partir de hoy quiero cubrir los gastos de estudio de Rahaf Muchas gracias, señora Mamá, ¿o sea que Rahaf y yo iremos juntas a la escuela? ¡Sí, hija! ¡Asombrada! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Qué feliz! Nunca estaremos separadas Por supuesto ¿Cómo lo estábamos imaginando? No, 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 no ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 No lo entiendes Idiota Garam Garam Estás descuidando a tu hija Ella es tu única hija Cuídala ¿Olvidaste que eres madre? ¿Olvidaste a tu hija? ¿Qué tristeza? No quería tener hijos ¿Qué estás diciendo? Hablamos esto antes Tengo demasiado trabajo Y no puedo criarla Pero tú insististe en tener un hijo ¿No era esto lo que querías? Entonces sigue adelante tú Ella también es tu hija No quiero hablar de esto No podemos seguir así Mira Por el bien de todos Esto debe terminar Explícate Quiero decir Vamos a separarnos ¿Quieres divorciarte? Es mejor No puedo seguir así Sabes cuánto me importa mi trabajo Y cuán alta es mi ambición No puedo detenerme Y no pueden haber obstáculos en mi camino ¿Somos obstáculos ahora? No seas sentimental Quédate con Jasmine Ve a la corte mañana Ve a la corte mañana Y pide el divorcio Vamos a separarnos ¿Eh? ¡Garam! ¡Garam! Dejarás a tu hija Encontrará otra madre ¡Garam! ¡Garam! ¡Hum! ¡Garam! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No te vayas? ¡No me dejes! ¡Mamá! ¡No me dejes! ¡Basta! Suéltame, debo irme. Déjame ir, cariño. Suéltame, Yasmin. Wafik. Yasmin, déjala ir. Ven aquí. Basta, Yasmin. Tengo que irme. Adiós. Quédate aquí, mamá. ¡No te vayas, por favor! ¡No me dejes, mamá! ¡Mamá! ¡Te amo! ¡Por fin! ¡Vamos! ¡A casa! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Sí! ¡Mamá, aquí estoy! ¡Corre, corre! ¡Hay que hacer la tarea! ¡Qué corre! ¡Hola! ¡Hola! Te extrañé mucho. Hoy nos divertimos. ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Espérenme! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a casa! ¿Qué tuviste hoy? ¡Nos divertimos! ¡Nos divertimos! ¡Adiós! ¡Ah, mamá! ¡Ábreme, por favor! ¡Mamá! ¡Déjame entrar! ¡Tengo mucho frío! ¡Por favor, mamá! ¡Mamá! ¿Qué sucede? Mi mamá me odia. Me dice que ensucio y arruino la casa. Me castigo y no me deja entrar hasta la noche. ¡No me deja entrar hasta la noche! ¡Ven a casa conmigo! ¡Vamos! ¡No quiero! ¡Vamos! ¿Por qué no quieres? ¡No te quedes fuera! ¡Podemos jugar juntos y divertirnos! ¡Puedo enseñarte mis juguetes! ¡No! ¡Prefiero que no! ¡Nevará hasta la noche! ¡Está bien! ¡Me quedaré aquí! ¡No me quedaré aquí! ¡Me llamo Jasmine! ¿Cómo es tu nombre? ¡Azer! ¿Te has mudado aquí? Es la primera vez que te veo. Sí, nos acabamos de mudar. ¿Por qué te castiga tu madre? Ella no es mi mamá. ¿Ah? Es mi madrastra. Me golpea todo el tiempo. Sé que yo no le gusto. Mis amigos dicen que nunca me querrá. Y me golpeará. Lo siento muchísimo por ti. ¿Y tú tienes una mamá? Sí, pero ella se fue. ¿A dónde se fue? No me quiere. Las madres aman a sus hijos. Mi mamá me odia. Me dejó y no quiere volver. Yo tampoco la quiero y la trataré como ella a mí. Al único que amo es a mi papá. Mira, ahí está mi papá. Mira, ese es mi papá. ¿Y quién está a su lado? No lo sé. Tal vez se case con ella y se convierta en tu madre. Luego ella te golpeará. No dejes que tu padre se case con ella. Porque si ellos lo hacen, será muy tarde. Ya verás. Jasmine, ¿dónde estás, cariño? Tenemos visita hoy. Jasmine. Creo que no ha llegado de la escuela. Hola, cariño. Ven aquí. Mira quién vino. Zeynab. Ella es Jasmine. Oye, cariño. Zeynab y yo queríamos contarte algo, pero no lo hicimos. Sabes, ella y yo decidimos casarnos. Ella vivirá con nosotros. También tendrás una nueva hermana. Hamza es hija de Zeynab. Tendrás una nueva madre. Seguro te gustará. ¿Qué? Jasmine, ¿a dónde vas? Jasmine. Eso no está bien. Jasmine. Te estoy hablando, Jasmine. Ven aquí. No. Déjala. Está bien. ¡Mamá! ¿Por qué te fuiste, mamá? Tengo que irme. Lamento lo que hizo, Jasmine. No hay problema. No la castigues por mi culpa. Si quieres, la envío con su abuela. O que su madre se la lleve. Si se niega a buscarla, la llevaré. No, por favor, no hagas eso. Hablaré con ella. Papá, no quiero otra mamá. No te cases. No vivirá aquí. Deja de llorar, Azil. Mamá me golpeó en la cara. Mira mi ojo. No puedo ver bien. Me golpeó fuerte. Tu madrastra también lo hará. Fingen amarnos, pero nos odian. Si mi madre estuviera viva, no habría pasado esto. Debes tener cuidado de que esto no te suceda a ti. Hola. Señor, estamos preparando las plantillas. La próxima semana estarán listas. No debe preocuparse por nada en absoluto. Confía en mí. Muy bien. Hasta luego. ¿Yazmín? No puedo creer lo grande que estás. ¿Cómo supiste que estaba aquí? La abuela me dijo. ¿Papá te echó de casa? No, no lo hizo. ¿Y por qué estás aquí? Yo solo... Hola, Adele. ¿Cómo estás? Sí, estoy en camino. ¿Sucede algo? Estaré allí en una hora. Por supuesto que los traje. Nos vemos allá. Vamos, cariño. Te llevo a casa. Adelante. Vamos, Yazmín. Ven conmigo. Tengo una reunión. ¡Suéltame! Vamos, Yazmín. Oye. ¡Yazmín! Señor Khaled. Sí, señor. Muy bien. Nos vemos. No, 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 no. ¿Qué haces esto una vez más? ¡Te golpearé! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Lo siento! ¡No lo volveré a hacer! ¡Perdóname esta vez! ¡Bueno, vamos a... Es tu hermana, Hamza. Ella es Yasmin. Cariño, dale la bienvenida. ¿Vino Yasmin? ¡Jasmin! ¡Cariño! Déjala. Está bien. Iré a hablar con ella. Buen trabajo, chica. No volveré a golpearte porque te estás portando bien. ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! 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 Cariño. ¿Quién es esa que está en mi habitación? Es tu hermana y dormirán en la misma habitación. No es mi hermana, no la conozco. ¿Hamsa? No quiero dormir con ella. Ya,amsa, no me hagas irritar. No entraré. Mírame, no quiero oír eso de ti. A partir de ahora, esta es tu casa y ella es tu hermana. ¿Me entiendes? ¿Qué sucede? ¿Es Jasmine? Hablaré con ella. Espera, déjala sola. Está bien. Buscaré a Jasmine. ¡Jasmine, ven aquí! Iré a buscarla. Jasmine, vamos. La comida está lista. Ábreme la puerta, cariño. Quiero hablar contigo. Jasmine, vamos, cariño. Te estoy esperando. Abre la puerta, cariño. ¿No tienes hambre? Jasmine, te estamos esperando. ¿Cerró la puerta? Ajá. ¡Abre la puerta! No le grites, Wafik. Ella vendrá por su cuenta. Los niños son así. Dale un poco de tiempo. Vamos, Jasmine. La comida está lista, cariño. Cuando tengas hambre y quieras comer, ven. ¿De acuerdo? ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Jasmine, de ahora en adelante eres mi hija. Voy a tratarte de la misma manera que trato a Hamza. E incluso mejor. Te amo, cariño. ¿Qué sucede, Hamza? No quiero comer. Hamza, ven aquí. ¿Qué le sucede a las niñas hoy? Ay, mándate prisa. Voy a llegar tarde. Ya voy, cariño. ¿Cuándo buscarás tu auto en el taller? Se supone que estará listo mañana. Te debo llevar a tu trabajo hoy, como si no estuviera ocupada. Tengo una reunión. Está bien, puedo tomar un taxi. No me hagas perder tiempo. No me hagas perder tiempo. ¿Me puede comprar una flor? ¿Le vas a comprar flores? Vete de aquí, niña tonta. Vete de aquí, vete. Necesita el dinero. Son estafadores, ladrones. Eh, ella se ve buena. Vamos, Aiman. ¿Qué sucede? Ojalá pudiéramos tener un hijo. Volvemos al mismo ciclo. Ya lo hemos hablado. Acordamos no tener hijos. Me casé con la condición de no tener hijos hasta después de 10 años. Lo sé, pero en realidad me gustan mucho los niños. Tu hija tiene 6 años, ¿cierto? ¿No la extrañas? Vamos, basta. No quiero hablar de eso. De acuerdo. Bien, bien. Lo siento. Lo siento. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Salta! ¡Salta! ¡Una, una, dos! ¡Señor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Salta! ¡Uno, dos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué no juegas con ellas? Te divertirás. ¡Ja, ja, ja! No estoy de humor. Hamza, deja que Jasmine juegue contigo. No le estoy impidiendo. Me voy a mi habitación. Está bien. ¿Qué le sucede? Soñó con su madre. Debemos ganar este proyecto. Cueste lo que cueste. No quiero tener problemas, ¿está claro? Está claro, señora. Bien. ¿Y tú, Ruba, preparaste los bocetos? Casi listos. ¿Qué quieres decir? Los actores del cliente vienen esta tarde. Tenemos que darles los archivos. ¿A qué te refieres con que aún no están listos? Mi hijo estaba enfermo, señora. Cuidaba de él. No aceptaré excusas. ¿Me vas a avergonzar frente a los clientes? Tienes tiempo hasta mañana. Los quiero listos temprano. ¿Te quedó claro? Sí, señora. Bien. Ahora todos a trabajar. Genial. Podemos editar la imagen principal. Señora Garam. Sí. ¿Puede firmar este documento? ¡Ah! Muchas gracias. ¡Ah! Ah... ¿De quién es este niño? Señora Miral Miral, ¿de quién es? Este niño es mi hijo, señora No había nadie en casa para dejarlo, así que tuve que traerlo Es tranquilo y no se mueve, no va a molestar a nadie, señora Los clientes pronto van a llegar, así que no quiero esta horrible imagen No se preocupe, señorita, voy a ver si puedo ponerlo en alguna oficina Llévatelo de aquí, esto no es un jardín de infantes, sino una empresa de publicidad Como usted diga No llores, cariño, está bien, está bien, ven Ven Este es tuyo Para ti Es pequeño, denme el tuyo Toma Este es muy grande y no es rosa, devuélveme el mío Mira, mira Está delicioso Ya está libre, juguemos, juguemos Mamá Jasmine dejó caer el algodón en el suelo Déjalo, cariño, está sucio Deme otro, por favor Aquí tiene Por allá, por allá Corre, vamos Yo también quiero otro como Jasmine Hamza Cómprame otro, mamá Está bien, ¿podría darme otro? Claro que sí Puedes comerlo, cariño Aquí tiene Tómalo Yo también, yo también No quiero algodón de azúcar, no quiero Cómetelo tú Hamza Hamza Hija Hamza Hamza, ven aquí, vamos a comer Hamza ¿Dónde está? En la habitación, iré a buscarla Siéntate, cariño, iré por ella ¿Sucede algo? Ven a cenar, cariño Estoy enferma Déjame ver No tienes fiebre Mamá, me siento mal ¿Qué te sucede, Hamza? Te dije que estoy enferma Me siento mal Cariño, Hamza No le hagas esto a mamá No me amas como a Jasmine ¿Cómo no te voy a amar? Las quiero a las dos Tú eres solo mi mamá Que ella se vaya con la suya Hamza No quiero que vuelvas a decir eso No lo vuelvas a repetir ¡Ella no es mi hermana! Basta, cariño, cálmate Vamos a comer No quiero, mamá Déjame tranquila Hamza Hamza Está bien, como quieras Puedes quedarte sin comer Y te dará hambre Papá Dime, cariño ¿Por qué Hamza no me quiere? ¿Quién te dijo eso? Te quiere Son hermanas Cenemos nosotros Hamza no quiere Dejémosla tranquila Comerá cuando tenga hambre Amza, te traje comida Cómelos No pude comer Porque no estabas allí Seinabe es mi mamá No la tuya Ahora ve a ver a tu mamá No me quites la mía No me quites la mía Mamá Mamá Lo siento, cariño No, mamá Basta Basta, suéltame Debo irme Suéltame, cariño Aléjate, Jasmine Wafit Jasmine Suéltame, cariño Ven aquí Basta, Jasmine Debo irme Adiós Adiós Mamá 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 Hemos trabajado durante un mes Pusimos todo nuestro empeño Nuestra empresa les entrega un servicio de gran calidad Nos sentimos comprometidos con ustedes Aquí tiene Muchas gracias ¿Cuál es su opinión? ¿Le parece que el plan funcionará? Mamá, mira lo que hice Cariño ¿Qué haces aquí? No puedes estar aquí No te dije No te dije que no te movieras de tu lugar Lo siento ¿De quién es este niño? ¿Por qué está aquí? Disculpen Es el hijo de la conserje No sé cómo llegó hasta aquí Ya se va ¿Por qué me seguiste hasta aquí, hijo? Sácalo de aquí inmediatamente Lo haré, disculpe ¿A dónde van? Señora Garam Tendremos la reunión en otro momento Por ahora No es el lugar apropiado Disculpe Esperen Miral, ven aquí ¿A quién dibujas? A mamá Dibujé a Zainab Pero ella no es tu mamá Es la mía También es la mía Mira, ¿no se parece? Está bien ¿Me lo puedes dar? Se lo voy a enseñar a mamá Cuando venga del trabajo Mira, mamá Hice uno nuevo Buen trabajo, hijo Te lo advertí, Miral Pero no me escuchaste Señora, lo siento Por favor, perdóneme Le ruego no me despida Necesito este trabajo Para mantener al niño Estaré acabada si lo hace Por favor, perdóneme Deja tus sentimientos, Garam Solo importa tu trabajo Solo así tendrás éxito Mira, mamá Jasmine te ha dibujado en este papel ¿Me dibujó? Muchas gracias, cariño ¿Mamá? ¿Te gustó el dibujo Que Jasmine hizo de ti? Me ves así, cariño Pero yo Mamá Estoy molesta contigo Mamá Juro que no es el dibujo que hice Mamá Espera Espera Tienes un asunto más importante Olvídala Cariño Basta Eres madre Lo soy No te niegues más Quiero un hijo Ya basta La casa es aburrida sin niños No es el momento No seas testaruda Un niño será maravilloso para ambos Suficiente Basta Si quieres podemos Separarnos ahora No fue lo que acordamos Muy bien, cariño Bien Cálmate Lo entiendo Juro Para Hamsa, ¿viste el dibujo de mamá? Soy tan fea. Eso es porque Yasmín no te ama, mamá. Pero no soy así. Yo te amo, mamá. No estés triste. Eres muy bonita. No llores más. Basta, mamá. No lloro por el dibujo, Hamsa. Estoy triste por la situación. Y por lo fea que me ves. Por eso lloro. La hija que amo me ve como una bruja y no me lo dice. Me miente y también está acusando a su hermana. Espera. ¿Por qué lo hiciste, cariño? ¿Por qué me mientes? Mi madre murió cuando tenía tu edad. Papá me consiguió una madrastra. Ella me trató muy mal. Yo era como Yasmín. Por eso me entristecí cuando la vi. Sufrí en mi infancia y fui golpeada. Solía llorar todo el tiempo. No me dejaba jugar con sus hijos. Solía consentirlos y a mí regañarme. Pobre mi papá. No podía hablar con ella. Ella me hizo esto. Un día se molestó y me golpeó la cara con un palo. Me hirió y mi cara estaba llena de sangre. Papá me llevó al hospital. Me cosieron la herida. Fue muy doloroso. Pero no lloré. Cuando desperté, vi a mi madrastra y a su hijo parados frente a mí. Con una mirada tan malvada. Yasmín es como yo. Me veo a mí misma en ella. No quiero que sufra como yo. Estoy haciendo todo para que no sufra. No quiero que extrañe a su madre. No quiero que viva la vida que yo viví. Lloraba todos los días. Recordando a mi madre. Quiero compensar a Yasmín. Amarla y no repetir las cosas que mi madrastra me hacía. Cariño, Hamza. Si me amas, por favor, sé amable con ella. Ahora, considerala tu hermana. Vamos, cariño. Ve y discúlpate con ella por lo que hiciste. Sé que fuiste tú quien lo hizo. Si no quieres que me moleste contigo, dile que lo sientes. Me voy con mi madre. No te dejaré. No te irás. Lo siento. No te vayas. Hermana. Pudimos terminar en el tiempo perfecto. Buen trabajo. Lo conseguimos a tiempo. Así es. Muy bien, está aquí. A trabajar. Todos aquí. Todos aquí. Muy bien. Vine a felicitarlos. Tenemos el proyecto. Ganó la compañía. Ganamos. Gracias a Dios. Vamos a algún lugar para celebrar. Pueden elegir el lugar que más les guste. Excelentes noticias. Además, he decidido aumentarles el salario. Sí, sí. Sí, sí, sí. Lo merecemos. Muchas gracias. Estoy muy feliz. Muchas gracias. 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 Eres afortunada. Volverás a tu trabajo porque soy generosa. Ganamos el proyecto en el que estábamos trabajando. Además, este primer sobre es para ti. ¡Bastarda! 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 Mi hijo murió por tu culpa, por lo que hiciste. ¿Qué hubiera sucedido si lo hubieras dejado quedarse aquí? ¿En qué molestó? No estaba interrumpiendo. Solo sentado hasta que terminé. No eres mamá como yo. No tienes sentimientos. No tienes corazón. No tienes. ¿Cómo pudiste despedirme? Te rogué que me dejaras en este trabajo. Te dije que mantenía a mi hijo con este empleo. Yo vivía y trabajaba para ese niño. Solía trabajar todo lo que podía para poder comprar su medicina cuando me despediste. Busqué empleo y me rechazaron. Y mi dinero se acabó. Mi hijo murió delante de mí sin poder. ¡Ayudarlo! Mataste a mi hijo. ¡Asesina! Lo siento. No sabía. No sabía. No sabía lo grave que era su estado. ¿Cómo lo sabrías. No tienes sentimientos. No tienes corazón. Solo te importa tu empresa y proyectos. El resto es nada. Tu vida es solo trabajo, trabajo. Te compadezco. Te compadezco. Que Dios te ayude. No sé si cambiarás. Puede que tengas muchos hijos, pero nunca serás madre. abandonaste a tu hija. Sin importar su dolor. Si hubieras sido madre, una madre entendería. Más tarde. Vamos, levántate. Vamos, ven aquí. Ven aquí, ahora. Arriba. Levántate. Vamos, arriba. Ven. Arriba. Cálmate. Así se hace. Cálmate. ¿Qué sucede, cariño? ¿No aceptaron tu oferta? Está bien. Sé que trabajaste duro en el proyecto. No estés triste. Calma, cariño. Ganarás otro. Eres capaz. Cariño, está bien. Cálmate. Lo gané. Gané el proyecto. Les gustó nuestra oferta. Entonces, ¿por qué lloras? Les gustó. Nos escogieron. Estoy muy triste. No me dejé sola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mis niños están listas. Permanezcan juntas y regresen las dos cuando hayan terminado. ¿De acuerdo, niñas? Muy bien. Ya, vamos. Adelante. Cariño. Entra. Siento ser una molestia esta mañana. Salió Wafik. Sí, salió temprano. Bien. Vine a ver a mi hija. Está bien. Por favor, espera adentro. Hablaré con ella. Hamsa, cariño, ve a la escuela. Jasmine te alcanzará. Muy bien, mamá. No sé si tengo derecho a visitarla o verla. Cometí un error. Pero lo descubrí tarde. Sigue siendo mi hija. Yo la tuve en mi vientre. Y aunque la abandoné, sigo siendo su madre. Qué tonta fui. Descubrí tarde lo que es ser una madre. La llamaré. Sigue siendo mi hija. Cariño. Cariño. Tú eres mi madre, no ella. Jasmine, cariño, soy tu madre. Y siempre te amaré. Ella sigue siendo tu madre y vino aquí para hablar contigo. No quiero. No quiero hablar con ella. ¿Vamos a verla? ¡No quiero! ¡Tú eres mi madre! ¡Tú! ¡Ella no es mi madre! ¡Cariño! ¿Cómo estás, cariño? ¡Te odio! ¡Sal de esta casa! Cariño, no me hagas esto. Te extrañé. ¡No te quiero, mamá! ¡Vete! ¡Vete! ¿Por qué viniste? ¿Qué quieres? ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡No me oyes! ¡Déjame! ¡Sal! ¡Déjame! ¡Fuera! Jasmine, cariño, no hagas eso. ¡No la quiero como mi madre! ¡No la quiero! ¡No! Espera. Nunca te rindas. Tienes que tratar de hablar con ella. Trata de entenderla. Solo te ama, Adi. Ella te ama. Tú eres su verdadera madre. Tienes una niña hermosa y la amo mucho. Sé cómo te sientes. Porque soy madre y tengo una hija también. Si amo a mi hija, tengo que darle la mejor vida. Ella ahora necesita a su madre. Ella me odia. Y tiene toda la razón. No le di el amor que debía. La dejé y me fui. La dejé. Qué estúpida soy al pensar en solo volver y decirle que esté conmigo. ¿Cómo lo va a entender? Traté de llenar el vacío que dejaste en Jasmine, pero no lo logré. Ella no me acepta. Su madre está viva y la ama. Ella te necesita. Necesita que su madre esté en su vida. A su edad también tuve una madrastra. Ojalá hubiera tenido una madre. Y no llorar hasta cansarme. Por no tenerla a mi lado. Está bien. Dale un tiempo. Por favor, no te rindas. Muchas gracias. 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 ¡Ah! ¿Puedo hacer nada? Alabado sea la Señor del universo El todo misericordioso El siempre misericordioso El poseedor del día del juicio final Solo a ti te adoramos Mi amor Te extraño, cariño Perdóname, por favor Perdona a tu madre Perdóname Lo siento, Miral No quería que pasara algo así Yo no quería Yo no quería que pasara Lo siento Mucho Por favor, perdóname Por favor Perdóname Perdóname Muy bien. Vamos desde el principio. Eso es mejor. Pienso que sí. ¿Crees que estaría bien? La señora... Vamos a trabajar, chicos. Hicimos el primer diseño. Debemos presentarlo a la señora lo más pronto posible. Muy bien, como desee. ¿Qué le sucede a la señora Gara? No lo sé. Espero que no sea algo grave. Eso espera. ¿Señora Gara? Señora Gara, perdone. ¿Me escucha? Hemos terminado con el esquema. Señora, ¿le sucede algo? Laila, tengo uno. ¿Lo amas? ¿Cómo no iba a serlo? Por supuesto. Él es toda mi vida. Laila, tengo una hija pequeña. Pero no me quiere, porque soy mala madre. Usted no es eso. Sí, Laila. La abandoné y no la quise. Y ahora me siento arrepentida. Debes ser como tú y criar y cuidar a mi hija. Se encuentra bien, señora. Necesita una pastilla. Gracias. Estaré bien, Laila. ¿Me puedes dejar sola? Por supuesto. Mi niña. Hola, Wafik. Lo siento. Llego tarde. Aquí tiene. Aquí tiene. Que tengan buen apetito. Te escucho. Quiero que me ayudes. ¿Ayudarte en qué? Quiero recuperar a Yasmín. ¿Te has vuelto loca? No me hables así. ¿Recordaste que eres su madre? Ya basta. Por favor. Sí lo recordé. Y quiero que me devuelvas a mi hija. Soy su madre. Y tengo derecho a criarla. Garam, no quiero separarla de su madre. Llévatela dos días a la semana. No. Quiero tenerla conmigo siempre. Quiero criarla y verla crecer. Por favor. Por favor. Acepta. ¿Hablaste con ella? Es su decisión la que importa. Ayúdame a convencerla. Ella ama a su madrastra. No la dejará. Y Zainab la ama. Lo sé. ¿Y tu esposo aprueba tenerla en su casa? La aprueba. Lo conozco. Le encantan los niños. ¿Por qué haces esto? Escucha. Ya todo pasó. Soy feliz con mi esposa. Y tú eres feliz. Luce. Habla con Jasmine. Sí, disfrútenlo. Está hermosa. No lo sé. Eso es muy importante. Por fin. Vamos a casa. Vamos. Mamá. Sí. Mamá, aquí estoy. Corre, corre. Hay que hacer la tarea. Te extrañé mucho. Hoy nos divertimos. Sí. Ya voy. Espérenme. Vamos, vamos. Vamos a casa. ¿Qué tuviste hoy? Nos divertimos. ¡Jasmin! 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 Cariño, espera y háblame. ¡Jasmin! 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 ¡Detente! Cariño, hablemos un momento. Espera. ¡Jasmin, por favor! Escúchame. Tenemos que hablar, hija. ¡Detente! ¡No! ¡Aléjate de aquí! ¡Tú no eres mi madre! ¡Mi otra mamá me ama y tú no! ¡Jasmin, por favor, escúchame! ¡No te escucharé! ¡Vete! ¡No vuelvas a buscarme nunca más! ¡Jasmin! ¡Espera! ¡Jasmin! ¡Para! Por favor, escúchame. ¡Escúchame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Tienes que escucharme! ¡Sé que me equivoqué contigo! ¡No llores, cariño! ¡Perdóname, Jasmine! ¡Suéltame! ¡Déjame ir! ¡Déjame! ¡Escúchame, cariño! ¡Aléjate! ¡Lo siento mucho, amor! ¡Aléjate! ¡Suéltame! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No me odies! ¡Lo siento! ¡Amor! ¡Me arrepiento mucho! ¡Perdóname! ¡Suéltame ahora! ¿Qué hago para que me perdones? ¡Sólo déjame ir! ¡Vete! ¡Vete! Te lo mereces, Garam. Este es tu castigo. ¿Eres feliz después de perder a tu hija? ¿Qué te brindará tu empresa? Perdiste la vida. ¿Qué voy a hacer ahora? Miral tenía razón conmigo. Cuando me llamó sin sentimientos. ¡Qué tonta eres! Perdí a mi hija. Solo por el trabajo. Me equivoqué. ¡Mamá! ¡Vete! ¡Vete! ¡Mamá! ¡Vete! ¡Mamá! Te extrañé. Si tuviera una madre como ella, la habría perdonado. Deberías hacerlo. Es tu madre. Ella no es mi madre. Sé que me consideras tu mamá. Pero no lo soy. Ella te dio a luz. Es tu madre. No puedes estar lejos de ella toda tu vida. Debes perdonarla. Quiero que tú seas mi mamá. ¿Quién dijo que no lo seguiré siendo? Nunca te dejaré. ¿Seguirás siendo mi mamá? ¿Vas a tener dos mamás? Las dos te amamos y no queremos verte triste. Por eso debes perdonarla. Prometo que nunca te dejaré, Jasmine. Ella siempre te apoyará. La necesitas en tu vida. Pero ella ya me dejó antes. Y tal vez lo haga de nuevo. Ya no quiero llorar, mamá. No la quiero de vuelta. Me cansé. Imagina que estaba de viaje. Y que ahora vuelve a casa contigo. Eso es bueno. De esa manera, puedes perdonarla. Y ser feliz. Empezarán de nuevo. Debes volver con ella. Y olvidar el pasado. Mañana la verás. ¿De acuerdo? ¿Prometes hacerlo? Te lo prometo, mamá. No te dejaré, cariño. Quiero que nos visites todas las semanas. ¿Trato hecho? Señora, tiene visita. No quiero ver a nadie. Cancela todas las reuniones. No estoy de humor. Pero estoy segura de que le gustará esta visita. Te extrañé. Mi amor. Yo también, mamá. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!